A continuación les presento a los hermanos Mendoza. Los hermanos Mendoza iniciaron su carrera artística en el año 92 ganando el Festival Interbarrios que organizaba la Municipalidad de Ciudad del Este conjuntamente con la Itaipú Binacional. Luego los hermanos Mendoza integraron varios grupos a nivel nacional como el Grupo Tetahuá, el Grupo Aracatú y con varias grabaciones. Con los Ovelar también ellos tienen una grabación con los hermanos Mendoza. Vamos con los hermanos Mendoza. 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 De plumaje encantadora, relucientísima aurora Bella y banca palomita, agaciada y pulilita La más preciosa azucena, encantadora sirena Reluciente estrellas tempranas, esplendores de la mañana Reluciente luna y el mar Soy su origen de las flores, muy fiel con su fragancia Echarle en grande abundancia, cuares vecidas de temores De diferentes colores, el jardín de gracia llena Echarle un ramo de oro, en tres flores y azucena Encantadora sirena, reluciente luna y el mar Pues de toda perfección, desde tu pie hasta la frente Ni las luces del oriente, no te igualan hermosa leña Ni el cielo, ni las estrellas, la más luciente arrebor Ni el clavel con su olor, lunita a vuestro color A mí no me tiene amor, reluciente luna y el mar Me ha afectado el corazón, al ver tu cierta hermosura Al ver tu divina hechura, no tiene comparación Nuestra bella y decepción, me tiene tú en espera Con una fuerte cadena, que daba penalidad Por ti solo de llorar, reluciente luna y el mar Por ti solo de llorar, reluciente luna llena La mejor cadena, que daba penalidad luna y el mar